¿Juzgamos por igual que un hombre mayor tenga una relación con una chica joven que a una mujer adulta que salga con un adolescente? Hemos querido comprobarlo con un experimento. Estos cuatro actores van a simular tener una relación y la exhibirán en público en lugares que hemos llenado de cámaras ocultas para ver cuáles son las reacciones. Hola, cariño. ¿Cómo estás? ¿Y tú? Yo muy bien. Toma, te he traído una flor. Qué detallazo. Sí, ¿no? Qué romántico eres. Mi Richard Guerrero. Eres el amor de mi vida. Llámame loca, pero me quiero casar contigo. Llámame loco, pero me quiero casar contigo. Tiene la obligación de aprovechar. Es lo más bonito que me ha ocurrido en la vida. O sea que con esto ya te digo todo. Perdone, con todo respeto, ¿nos conoce a usted de algo? No, porque como no se está mirando y tal, bueno. Yo estoy muy feliz, o sea que no... Ya, ya, no lo entiendo. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Pero bueno. ¿Muchas dasco? No. Un poco. Me alegro. Madre mía. O sea, no te merezco. No te lo mereces. No te merezco. No, sí, sí, sí. No te merezco. Sí, sí, sí. Sí te lo merezco, sí. Esa mujer se ha vuelto loca. Te quiero mucho, mi amor. Yo sí que te quiero. Pero tú eres guapa, eres tú. ¿Te da bien la foto? Con un poco de suerte ya en el enero te vienes a vivir conmigo. Por supuesto. Tengo el piso preparado y todo. Tengo 57 años. ¿Y qué? Si quiero estar con un chico de 20. Pues... Con todos vosotros. ¡Aplausos!